El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está buscando siempre el bienestar del pueblo de México. Ante este panorama se anuncia el inicio de un nuevo programa que sin lugar a dudas ayudará a las familias que más lo necesitan. Llega a México el programa Mesoamérica Sin Hambre. Este programa se está implementando en otros países, pero hoy inicia en México para ayudar a las comunidades más pobres del país. El programa Mesoamérica Sin Hambre es una iniciativa de cooperación sur-triangular, nacida en un acuerdo de colaboración entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Gobierno de México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la que actualmente participa, además de México, como socio de recursos otros nueve países mesoamericanos, Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El programa que cuenta con un horizonte temporal inicial de cinco años y un presupuesto de 15 millones de dólares, centra sus esfuerzos en acompañar procesos de fortalecimiento de políticas y marcos institucionales que permitan mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población mesoamericana y la atención diferenciada a la agricultura familiar, buscando contribuir de este modo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este programa, que ha llegado al sur de México, tiene como objetivo apoyar la producción y productividad de los pequeños agricultores en áreas con alta concentración de pobreza extrema y fomentar la autoproducción de alimentos, impulsar proyectos de agricultura y pesca sostenible que generen ingresos a familias de alta y muy alta marginación. Hoy inicia en el sureste de México y pronto se implementará en todos los estados que así lo requieran. Los habitantes que viven en el sur de México están muy agradecidos por este nuevo programa que inicia en su tierra. ¡Veamos cómo lo recibieron! Es un gusto que nos volteen a ver. Es una satisfacción tenerlas aquí y que no nomás nos dejen aquí. Como decían, hay que llevar un proceso y sí tenemos un montón de peticiones porque nos cuesta trabajar la tierra todavía, a veces a pico y pala y a veces contratando tractores. Está muy dura la situación y sí nos cuesta mucho. Entonces con agua tuvimos la dicha de que el gobierno del estado y con agua nos dieran el sistema de riego que ahorita tenemos. Los paneles, la bomba, sistema de riego nos lo ampliaron a cada una de las parcelas. Nosotros somos 13 socias que ahorita no están todas por situaciones personales pero aquí estamos nosotros representando a la unidad. El programa Mesoamérica Sin Hambre tiene varias temáticas y líneas de trabajo y una es del campo a la política pública. Y entonces trabajamos a través de pruebas piloto en algunos municipios o localidades a nivel de campo. esas experiencias las documentamos, ponemos las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y después buscamos llevarlo hacia la política pública, ya sea a través de marcos habilitantes, marcos normativos, que conlleven también una intervención por parte del Ejecutivo y del Congreso del Estado para ir generando estos marcos habilitantes que permitan generar beneficios para toda la población. En esta visión de combatir el hambre y la pobreza y la malnutrición, pues es un evento muy importante dado que iniciamos esta sumatoria de esfuerzos desde Naciones Unidas con el gobierno del estado de Quintana Roo que vale de la redundancia comentar que es el primer estado que se suma del país de México al programa Mesoamérica Sin Hambre y esto es muy relevante porque tenemos experiencias que compartir y por supuesto también creemos que el estado de Quintana Roo tiene muchas otras buenas prácticas que compartir pero en este sentido también irnos reforzando recíprocamente en el intercambio de experiencias. Bueno, hoy estamos viviendo ya una realidad a través de las gestiones que realizó nuestra gobernadora Mara Lezama precisamente bajo este programa y estos proyectos importantes que ha logrado hacer difusión a MECSID y ahora específicamente Mesoamérica Sin Hambre a MECSID FAO, donde el eje primordial que se quiere y que vamos a empezar a trabajar bajo esta misión de visibilizar pero apoyar a que se concrete y se mejoren las políticas públicas en el tema de agricultura familiar que son sistemas que se están dando aquí en Quintana Roo y que a través de este acompañamiento del programa poder identificar estas oportunidades que tiene el productor y la productora que bajo este sistema de agricultura familiar poder estar generando mejores beneficios como lo mencionaban para su familia pero también para la comunidad y para los municipios donde prioritariamente la actividad agrícola pues es la principal actividad que genera un desarrollo económico. Hace aproximadamente dos años se vislumbró la posibilidad de que Mesoamérica Sin Hambre llegase al sur sureste de México y en este proceso colectivo que se inicia con una instrucción del presidente López Obrador de avanzar de manera directa con la gente en un esfuerzo conjunto de desarrollo social, humano y sustentable. Hoy se inicia esta nueva etapa ya en un proceso de concreción y por eso saludamos a múltiples instituciones que han colaborado también en estos diálogos permanentes, desde luego a la CONAGUA que ha sido una institución fundamental en estos esfuerzos, al Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, el CIMIT que es un orgullo de México para el mundo y desde luego saludamos la convergencia de lo más importante que son las manos trabajadoras, las manos cultivadoras de mujeres y hombres de esta bellísima comunidad quintanarroense. Música 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 Música